amigos buenos días amigos aquí vamos con otro vídeo más este es otro cliente otra casa de otro cliente que tenemos vamos a cortar seis árboles los árboles no están muy grandes vamos a hacer bastantes stone grinding vamos a hacer seis cortados los seis con stone grinding y otros stumps que ya nosotros ya cortamos ahí antes así que les voy a mostrar ese es uno de los árboles a cortar ustedes pueden ver está podrido y está sobre el dragway van a ser de último porque sólo movemos el camión para la calle y está más fácil de dejarlos caer igual el otro este otro también está peligroso ya está podrido de en medio los árboles no están grandes están pequeños creo que el vídeo no les hace mucha justicia este y aquí va a ser lo más vamos a cortar ese árbol que está sobre el techo de la casa y aquellos dos que están allá atrás siguientes esos son los que vamos a cortar no está difícil esto está fácil allá mi papá y mi hermano ya andan limpiando porque vamos a cortar eso que están sobre sobre la sobre la casita de la de la callina y estos son los troncos que vamos a moler que ya cortamos anteriormente ese que va a ir molido así que vamos a darle vamos a agravar un poco el proceso un poco el proceso y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Prácticamente a las dos hubiéramos terminado. Ya están todos los árboles, ya está completamente limpio. Ahí está todo.